Super, 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 Painball, super... ¿Qué me ves, Justin? Justin, 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 eso, Justin, ¿ya vieron cómo volteó? ¿Ya vieron qué casito? Bueno, vámonos, somos aquí por Red Cola y vamos a ver si le podemos dar en sus madres a los Bluetooth, vamos, pues disparamos bien, nos está tapada nuestra pistola porque luego las pistolas de Painball se tapan, no mames, Shepin, ¿quién te dijo esa mamada? Un, un, un sabio que fuck off, fuck off, literalmente fuck off, ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No puede ser posible que no lo pinte! Bueno, es que escogí esta Machine Gun y no me gusta esta Machine Gun, yo quiero la Shotgun, bueno, mames, mi equipo, pues, va a estar cabrón que gane, es que hubiera tenido la otra y hubiera ganado, pero bueno, ya pintaron uno, perfecto, oye, no, ya lo pintaron, despíntalo, 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 no, 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 digan, digan, bueno, miren ahí, pum, pintado en 3, 2, 1, oh, se alcanzó a despintar, pero no, lo pintan, lo pintan, no, no, se deja, lo pintan, lo pintan, lo pintó, perfecto, pero, oh, lo van a pintar, no, cuidado, ahí hay uno, por la espalda, por la espalda, por la espalda, lo pintaron. Ahora sí tengo nuestra Shotgun, oh, mira, Justin, Justin rubio, hincha Justin está donde quiera, oh, es el de Mario, ¿verdad, Simón? Mario, Mario, eres Mario malo, te gustan los honguitos, te gustan la chela, oh, fuck, bueno, ¿dónde está? No sé, pero ya lo pintó, ya lo pintó, cuidado, Chapin, cuidado, cuidado, no, no, mames, no, 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 puta madre, Mierda Oh, puto, este bebé, puto, es que este mapa está horrible, gente, está horrible, está horrible Oh, fuck, oh, no, mami, tíntelo, bueno, era el último, ay, estoy tan cerca de que me pintaran Así se pinta, oh, otra vez Justin está con nosotros, jeje, otro Justin, puro Justin, gente, puro Justin, hashtag Justin, guy girl A ver, Justin, vamos a ver si nos podemos ir por la parte derecha, a ver, a ver, a ver, a ver, no nos llega nadie, somos azules, ¿verdad? No, mames Cuidado, Chapin, cuidado, cuidado, cuidado No, mames, ahí está, ahí está, ahí está Mierda, lo pinté What the fuck, yo también disparé Oh, mira, todos arriba tenían un campero Camper, camper Bueno, ya me despintó, thank you very much, por despintarme, vamos a llegar a por la parte de atrás Somos azules, somos azules, somos azules Si, por favor, luego se me olvida y me matan No, mames Bueno Oh No, mames Mierda Joder ¿Neta? ¿Cómo le pasaron las balas por ahí? No, 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 no Bueno, queda un azul Y ganaron los Nethers Perdimos Ahora, ¿por qué yo salí aquí adelante como su capitán? ¿O qué onda? Soy su capi, capi, güey Soy el capitán, pero siempre que es el Siempre que el que es primero lo pintan primero Voy a decir el mismo mapa de hace ratito, eh Si, mira, ahí está el puente A ver, a ver, a ver, a ver, chiquita Con cuidado No, mames Ahí me viene todo el ejército, güey Neta que sí, eh Píntalo, Chepin, píntalo Nadie te ve Ah, huevo, buenísima Perfecto Bueno, vamos por aquel Nos van a pintar Vamos, perfecto Una más Dale, dale Pégale a un cachazo aunque sea Pero mátalo Uy, ya, 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 ya Queda uno solamente Y esperemos que ese uno no despinta a nadie Creo que por aquí lo vi Y En paz descansé Chocolate Eres de chocolate Y ahora todos tienen partículas ¿Cómo está eso? Se ven tan hermosas las partículas, la verdad Aunque algunos las aprovechan porque Que el que tiene PC mala le da lag Y pues las aprovecha en su favor Nada más que en este mapa, Chepin En este mapa feo Fuck Mira cómo me dieron ese Nada más vi la enderpearl Bueno, que lo pintamos No sé No, no, creo que yo no fui Eh, ahí está uno Allá va uno, allá va uno, allá va uno Disparalo, güey, disparalo, güey A veces le da Oh, sí, le di Mamis Sí, le di, pero Perfecto, gracias Thank you very much Cuidado, cuidado Mamis Fuck off Oh, el chocolatito ¡El chocolatito! ¡El chocolatito! ¡No! ¿Pero cómo? Con la boca, amigo Chepin Con la boca Ahí viene, ahí viene Justin Ahí viene Justin Despíntalo Despíntame yo Despíntalo el otro Eso Despíntame 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 Eso, ahí va Thank you ¿Ya vas a pintar aquel? Creo que sí Ya, perfecto Oye, ¿le dieron? What the fuck ¡Eso! Yo pinté Pintar último Buenísima equipo Chócalas tú Chócalas, chócalas Partículas por allá Partículas por acá Partículas por todo el mundo Ajá, y este es el de Super Mario De nuevo, Chepin Velocidad, por favor Velocidad Gracias Aunque no lo Gracias porque no llegué Mami, yo quería irme por arriba Por abajo es una perdición Literalmente Wow Oh fuck Pinté a uno Pero me despinta Ahí viene, ahí viene Ahí viene Justin Pero ¿a qué fue? Nada más a Hacer el ridículo Hacer el pinche ridículo ahí Y ahí pueden despintar a tres Ahí ya va a despintarlo Y mira, es que era por arriba Amigo, Chepin Ahí va uno Ahí va uno Lo despinta Perfecto Píntenlo Bien Ahora despíntenlo a nosotros Despíntenlo Eso, píntenlo Píntenlo Porque si lo despinta Ya mamaron Ahí, ahí Hijo de su fucking madre Mira, esos ya lo despintaron Pero casi Y a mí todavía no me han despintado Malditos Aquí, ahí va, ahí va Ahí va Yo despinto que él What the fuck No era ni de mi equipo ese, güey Era rojo Nada más quedan tres, este Tres amigos rojos ¿Dónde están amigos rojos? No los veo por ningún lado Vamos a subirlos por acá Ya nada más quedan dos Oye, ahí hay uno Pendejísimo Paquetas somas Queda uno nada más, Chepin Y está ahí No mames Y luego me caigo Pero ganamos Así es